Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. El dictamen que está hoy a nuestra consideración, que está esta tarde a nuestra consideración, creo que merece el reconocimiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de manera específica de un servidor de ustedes y de quienes firmamos la iniciativa que ha motivado este dictamen. Bueno, les diría con toda claridad, la pretensión de modificar los ordenamientos legales que seguramente en un momento estarán a nuestra consideración, es atender una problemática social reconocida para las instituciones que efectivamente fomentan y realizan crédito de vivienda a los trabajadores. Hay en diversos estudios números de distinta tonalidad de cuántas viviendas están deshabitadas en el país, de cuántas viviendas han sido abandonadas en el país, de cuántas otras están en términos de vandalización. Ante estas diferentes ópticas, ¿qué pretende la iniciativa y el dictamen que está a nuestra consideración? Yo diría, pretende en el marco de una reforma financiera que hemos realizado hace algún tiempo, en donde le dimos oportunidad a los organismos crediticios bancarios de que se realice también en los organismos públicos la posibilidad de acudir a procedimientos más ágiles para recuperar la vivienda que esté en condiciones específicas de abandono. Es cierto que podemos tener visiones distintas de esta significación, pero yo diría, la iniciativa y el dictamen proponen específicamente una serie de condiciones para que se pueda dar esta parte de la figura jurídica del abandono, que no es nueva en nuestra codificación y que se ha incorporado en este dictamen. No estar habitada, no encontrar localizable al propietario de la misma, que haya una situación atípica con el pago de su crédito, es decir, que estuviese, digamos, en este sentido, fuera del incumplimiento de pago, que la vivienda tenga además condiciones de insalubridad, que tenga condiciones de deterioro. Todas estas cuestiones que deben de darse para el caso específico del abandono son las únicas que hacen posible que en un determinado momento la autoridad a quien corresponde rescatar estas viviendas lo haga por la vía de un juicio ejecutivo mercantil, es decir, de manera más ágil. Y tengamos presentes, compañeras y compañeros, que al final de cuentas, en esta parte, los organismos de vivienda son intermediarios de fondos que al final de cuentas pertenecen a los trabajadores. Pertenecen a los trabajadores que son acreditados en el FOBISTE o que son acreditados en el Infonavit y a quien deben responderle las autoridades que administran estos fondos para poder recuperar de mejor manera a estos y poder ponerlos, como bien se dijo aquí, de nueva cuenta, en la posibilidad de que los trabajadores acudan y adquieran un crédito en este mismo tipo de viviendas y con el compromiso de las instituciones que lo tendrán en mejores condiciones que el primero de los créditos. De ninguna manera la iniciativa o el dictamen pretenden atentar contra derechos de los trabajadores. Por el contrario, hay el reconocimiento específico de una problemática que afecta a sus fondos y hay la necesidad de posibilitar a los organismos que financian la vivienda que más pronto, que en cuatro o cinco años de un juicio ordinario, puedan recuperar para los trabajadores esta posibilidad y hacer viable que la vivienda sea presentada nuevamente a la posibilidad de que un trabajador acceda a ella. Sin duda, es un dictamen que promueve una idea en favor de los trabajadores, de sus instituciones de vivienda y de ellos mismos y ataca un problema social que está presente en muchas partes del país y que qué bueno que la Comisión de Economía acordó que fuese en sentido positivo. Muchísimas gracias, señor presidente.